Y que onda gente, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, me presento yo soy Flucky Y el día de hoy estamos aquí porque le vamos a hacer un unboxing a los chocolates de Mr. Peace Podemos ver que contamos con tres sabores, este es el chocolate original que creo que este va a saber un poco amargo Este es el chocolate con mantequilla de maní, aquí lo pueden ver Y este creo que es el que más me va a gustar, que este es de leche con chocolate Algo que les tengo que decir es que yo no soy muy fan del chocolate, a mi casi el chocolate no me gusta Pero vamos a ver que tal saben, este creo que me va a gustar, así de que vamos a empezar Algo curioso es que el chocolate yo pensé que estaba hecho en Estados Unidos, pero el chocolate está hecho en Perú Así es amigos, el chocolate lo hacen en Perú, aquí se alcanza a leer que dice producto de Perú No sé si enfoca la cámara aquí, pero acá, aquí pueden ver que dice chocolate hecho en Perú Entonces, vamos a empezar con primero el original, el de mantequilla de maní y el de chocolate, leche con chocolate Que este es el que más le tengo ganas Creo que hay cinco sabores, está uno que tiene almendras, está otro que tiene quinoa y está otro que tiene sal de mar Que pues obviamente va a ser salado Entonces empecemos con esto, primeramente la textura se siente de calidad La textura se siente de calidad, así que vamos a abrir este por acá Vamos a abrirlo Se abre muy fácil, se abre muy muy fácil Ok, aquí lo tenemos No quiero dañar la bolsa porque la quiero tener de recuerdo De que un día aprobé el chocolate de MrBeast Ok, por acá lo vamos a sacar a ver si sale Ahí va saliendo Orale, tiene letras aquí que dice Debur, no sé qué significa Pero Aquí tiene la palabra share, compartir Y debur que me imagino que debe ser compartir también en idioma italiano Bueno, entonces le vamos a pegar la primera mordida Lo cortamos Está duro, ¿eh? Efectivamente Es un poco amargo Sabe Sabe como chocolate ¿Qué más vas a ver? Yo como fan de chocolate Le pusieron 6 de 10 Porque se me hace un poco amargo Obviamente el chocolate tiene que ser amargo Pero si le pongo 6 de 10 No No está tan bueno, ¿eh? Y de calorías Ese chocolate tiene Déjenme ver Tiene 180 calorías Por serving Y la barra tiene 2 servings supuestamente ¿Saben qué eso significa? Que va a dar en total unas 160 Unas 360 calorías ¿Y eso significa qué? No sé Porque no soy nutriólogo Y no les puedo decir qué significa Entonces, vamos a borrar este Este es el de mantequilla de maní Vamos a ver Este se abre fácil Sí, se abre fácil también Vamos a ver Abrimos por acá Y ahorita Y ahorita me va a tocar limpiar mi escritorio Porque estoy No lo voy a sacar todo Porque no quiero manchar Tiene lo mismo Es la misma forma Dice share Y todo Vamos a ver si tiene mantequilla de maní Aquí en la parte de adentro Le vamos a pegar una mordida Ahí tiene la mantequilla de maní Este sabe Wow Este sí sabe bueno Pensé que no me iba a gustar Porque la mantequilla de maní Casi no me gusta Pero tiene como un sabor Miren Si ustedes ya han probado el sneaker Sabe como a sneaker Esto está bueno Está buenísimo Pero en el precio Pagar $2.50 por esto Si tiene las posibilidades Lo vale Pero hay chocolate más barato Yo le pongo un 8 Un 8 de 10 Y ahorita vamos con este Que este creo que es el que más me va a gustar Este es de leche con chocolate El color me gusta La embultura está original Se siente más grueso que este Así que vamos a ver Vamos a ver Abrimos por acá Y este no se abre Ahí abrió ya ¡No! Se rompió la bolsa F Vamos a Esta la barra la vamos a sacar completa Vamos a ver esto Es lo mismo Dice Shell Y es lo mismo por acá Entonces Una mordida Le vamos a comer todo este pedazo Que está acá ¿Ves? Le vamos a arrancar este por acá Vamos La hora de verdad Creo que esto se va a merecer un 10 ¿Eh? Vamos a ver Vamos a ver ¡Uy! 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 ¡Uy papá! Este está rico ¡Uy papá! Este está riquísimo Este así Definitivamente Este es un 10 Perdón Pero que está rico Pero ¿saben? Este se parece como Tiene el mismo sabor Como el cremino El cremino Es mi chocolate favorito Pero O sea Por el precio Esto vale 1.80 Un dólar con 80 centavos Creo que con eso Te compras como unos 10 creminos Mejor Así de que Pues Tiene de sabor 10 Pero de precio 5 Se me hace muy caro El cremino Sabe mejor Pero sí Como fan Tan bueno Pero como opinión propia Se me hace un poco caro Así de que 6 8 Y 10 Este no voy a comer todo completo Gracias por ver Suscríbanse Nos vemos en la próxima